¿Tías? ¿Pues seríamos dos codos en la misma? En la misma Genuda mierda Aquí va a chupar nabo, Lee ¿Qué es eso? Pero dale, Lee Si tiene que cargar, Lee Yo más no le puedo dar Pues vaya mierda es esa, Lee Y a ver si te quedas tú que tiene algo que ver Vaya mierda gráfica, que no cargante Si es que la llevas muerta, Lee Tiene una peluca Y la gráfica tiene una uca Hostia, espérate que no me viene Y vienen los trolls de atrás La llevo libro Ya estabas por subir Porque más cartera Alcho, si te viste, Lee Y te llevas dos, ¿no? Me cago en su muerto Y en la arenilla esta teclaba, eh Si es que se mete el El dogmático, eh Eh, tiene que ser el cómputo Hostia Quien ha sido cualnuda Es el cabrón Lee Me cago en el Lee, la madre que nos parió Ha sido dos Lee Lee, ¿qué? A acercarnos al Ferrari, ¿no? Lee Y te... te voy a pincharme al oliva Ja Se ha hecho el 69 El body en Lee Hostia, que burba ¿Dónde es la miseria? Oye, escucha... ¿Qué? Puedes frenar, eh No vayas... a la carne No vayas... No vayas... Me... 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 me guio por las estrellas Para... para seguir cuando hay niebla Me guio por las estrellas Para... para seguir cuando hay niebla ¡Uff! ¡Hostia! Eso es la otra parte que no... Joder, me he dejado ahí ¡Qué hijo de puta que me he dejado ahí! ¡Vamoooos! ¡Oye! Me ha clavado el bot, tío ¿Dónde? ¿Va el culo? ¿Te la ha clavado ahí? ¡Dios! Me ha reído de ti, me he salido ¡Ahí va! ¡No he cerrado nada! ¡Uh! ¡El puente! ¡Hala! No, yo me he clavado ahí, eh Ya es limpio yo casi Llevo a la CPU que te ha caer en tinga Tío, el tubo para arriba sube, eh ¡Hijo de puta! ¿Quién ha sido? El bot ¿Lo llevaba yo delante? ¿Eh? No os fuerais a la mierda ¿Has llegué a la curva o qué? Tío, esto, esto... La curva ha dado perfecta ley Toda la subida con la muera ¡Uf! ¡Oh! Que lleva, que lleva Le va Pantón ¡Puta! ¡Por si lo llevaba! Hay que ponerse conté un poco antes, si no salpica y llueve ¡Ay! ¡Eh! ¡Que caigo! ¡No me he caído más abajo! ¡Hala, por Dios! Hay que ir al surripelli Sí Vuelo, 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 vuelo ¡Ah! ¡Ah! ¡The first! Hay que caído a la ponzoña ¡Hostia, es tu hermano, tu hermano! ¡Toma! Y ahora le den lo que mata al BOA ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!